Bueno, hoy les presentamos una nueva canción de Valen Juega Chocolate con almendras No quiero tu piencito Que asco de menú Te crees que está rico Pues comételo tú Mi estómago me late Ya déjate de dietas Y dame chocolate ¡O hago las maletas! Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras ¡Dame chocolate! Chocolate con almendras Chocolate con almendras ¡Dame chocolate! ¡Muy, no seas glotón! ¡Ya está muy gordinflón! Ya cálmate o te quito tu diamante Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel Me como hasta el papel, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate, chocolate con almendras Chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate y no hay más que hablar El cacao te hace mal, pues yo me siento mal Sin mi chocolate Dejan pasar chocolate, chocolate con almendras Dejan pasar chocolate, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Dejan pasar chocolate, dame chocolate ¡Suscríbete al canal!